Bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a todo tipo de libros, nuevos, usados, antiguos. Y acá en la feria la idea fue mostrar un poquito lo que tenemos en el local, ¿no? Libros descatalogados, algunas cosas raras, primeras ediciones. Buscar algún libro que no está en el mercado o que no está normalmente en las otras librerías, aparte de siempre tener libros nuevos y bestsellers. En eso que decías que los hace diferente, ¿cuál sería, por ejemplo, la joyita o uno que te llame mucho la atención a vos? Este es un lindo libro neuquino, es Recuerdos Territorianos de Ángel Edelman de 1954. Y bueno, después tengo algún Martín Fierro en inglés, un diccionario de griego, hay varias cositas. Pero bueno, siempre con algo distinto, ¿no? ¿Cómo es la crisis económica y la compra de libros, la lectura en general? ¿La gente igual se hace, se deja el manguito como para poder comprar un libro? Mira, aparentemente la feria está siendo un éxito, así que yo creo que la gente siempre tiene un pesito como para el libro, ¿no? Ya sean nuevos, en usados, aprovechando alguna oferta, siempre es como que plata para el libro ahí. Bueno, ¿qué es lo que se busca, qué es lo que se lleva? Yo novelas históricas argentinas, es lo que más me gusta. ¿Y por qué en la feria del libro, digo, se encuentra precio, variedad? Sí, por ahí, esta vez encontré precios. Y la vez anterior encontré variedad. ¿Y en tu caso, la compañía de San Amaro? La compañía, igual anduve buscando algo más parecido a lo que estoy estudiando, cosa de no tentarme con otra cosa, pero no, sí. ¿Y no encontraste nada o sí? No, sí, ahora voy a comprar eso. ¿Y cómo connotas los precios en tu caso, que buscas algo dirigido particularmente? No, bien, bien. Sí, bien. Lo normal. No sé si mucho más barato, pero normal y está bueno, porque algunos sí más baratos y está bueno. Porque tenés todo en un solo lugar, te evitas andar, tener que ir a una librería normal y sí, está bueno. ¿Qué es lo que se mira, qué es lo que uno viene a buscar? Si algún libro que nos interese, que nos guste, un autor, no sé. ¿Está la variedad que se promete, con qué se encontraron? Sí, sí, está la variedad. Está muy buena. Sí, me gustó. Hay mucho para los niños también, que eso es importante, así que cosas para los nietos. Y bueno, después estoy tratando de ver nuevos autores que por ahí me interesen. Bueno, chicos, ¿de qué grado son y de qué escuela? Tercero. Tercero, ¿de qué escuela? Tercero de... De la escuela 695. Bien, ¿y qué vinieron a ver a la Feria Libro? ¿Algún libro en especial? ¿Algunos cómics? Fuimos a ver un libro. ¿Y ya lo encontraron? Eh, sí. ¿Qué encontraron? A ver, no me estarán mintiendo, ¿no? No. Libros que queríamos. Y por ejemplo, a ver, ¿qué les gusta? ¿Qué leen? ¿Qué es lo más lindo que vieron? No sé. No, todo. Todo. Bueno. ¿Cuál es todo? Hello Neighbor. Ah, bueno, bien. ¿Y se llevan algo o los vemos con las manos vacías? No, no. Bueno. No tenemos plata. ¿Qué tipo de libros buscas? Y cuentos para pintar, tanto para niños como para mi mamá. Yo trabajo mucho lo que es infanto-juvenil, sí. Infanto-juvenil-adolescencia. ¿Es algo muy recurrido? ¿Cómo lo toma el público? Eh, le gusta. Yo trabajo mucho con, por sobre todo, trabajo con algunas editoriales, pero mayoritariamente trabajo con la editorial Kipu, porque me gusta mucho como ellos trabajan en el libro y todo lo demás. ¿Se puede vender? ¿Hay facilidades de pago? ¿Cómo se hace cuando hay crisis? Trabajo, yo trabajo con todos los medios. Efectivo, débito, crédito, este, no, sí se vende. La gente se hace el pesito para la lectura. Sí, sí, sí. La gente acá es lectora. Sí, sí.